Desde Buenos Aires y para toda la República Argentina Código E El programa que te invita a entrar al mundo del espectáculo Todavía no empezamos la grabación, empezamos el 17 Pero para mí la TV Pública es un lugar maravilloso Nosotros el año pasado que hicimos Wolf Fue una experiencia maravillosa, es un lugar que me trató muy bien El cual yo disfruté muchísimo, conocí gente hermosa Y acá estoy, en gran parte por eso Bueno, también lo que tiene la TV Pública es que llega a todo el país Llega a todo el país, se trabaja de otra manera La preocupación no pasa solo por el rating Eso te pone nervioso a usted también No, a mí no me afecta en lo más mínimo Pero que la gente esté enfocada en hacer un buen programa Y que se mantenga una idea y que haya un pensamiento Que se quiera mostrar, te hace trabajar de otra manera No quiero decir que una cosa esté bien o esté mal Es lógico que el negocio de un privado lo tenga que manejar de otra manera Pero acá se trabaja diferente Y cuando existe la posibilidad de poder hacerlo Y trato de aprovecharlo No podés comparar nunca Canal 13 con la TV Pública, ni Telefe, ni nada de eso Simplemente digo que cuando tenés la posibilidad de trabajar en estos lugares Está buenísimo Tenés un nombre, tenés todo un peso Porque hay actores que dicen No, no vengo a la televisión pública Porque por un poco de rating, por algo Y vos estás aportando esto y eso, muy valioso Igualmente existe rating Y se hacen las cosas para que se vean lo más posible Yo, de verdad, no tenía pensado hacer televisión Ya teniendo el teatro encima No era mi idea hacer televisión Pero tener la televisión pública Seis meses es algo que no me lo quiero perder, de verdad Y lo acepto, lo acepto en gran parte por el canal Y por todo lo lindo que viví acá Cuéntame la historia de un programa que se hizo en España Lo hizo en Manolaria, 18 años Acá lo que se va a hacer, se lo va a hacer en formato de tira Y es la historia de una familia Cómo va modificándose Pasando los años y los hechos históricos que pasaron El programa va a arrancar con la muerte de Perón Y termina cuando asume Alfonsín Entonces se va a contar estas modificaciones Desde todos los puntos de vista No es una pancarta política Están los peronistas, están los que no querían a Perón Están los que no se daban cuenta de lo que pasaba Entonces es la historia de esta familia No se trata de política Sino que cómo fue modificando la vida de la gente No conocía Córdoba trabajando Estuvo muy bien Siempre se te hacen largas las temporadas Y tenés ganas de volver Pero yo la pasé divino En un lugar maravilloso del que estaba Y la gente lo trató muy bien Nosotros creíamos que el quilombero tenía que terminar en cada paso Se están preparando a full con Sugar Es impresionante Sí, va a estar muy bueno La verdad que estamos felices Está muy bien Es una gran apuesta Y lo que van a ver es de Broadway Es el papel de Darín que es él Sí Ella viene, mira Ella se divierte Para ella Sugar es algo Muy, muy hasta personal diría Y ella lo está disfrutando Tiene muchas expectativas No escatimaron en nada Justamente por eso Porque para ellos Gustavo y para ella No pasa solo por el O sea, si bien es un negocio Y quieren que funcione No están pensando Cómo ahorran para ganar más Ellos quieren mostrar algo Impresionante Que es lo que van a ver Que hoy en día El teatro está duro El otro día Pinti habló Que bueno Pinti La situación está difícil Y por eso es más valorable La apuesta Y el riesgo Que se están tomando Para mostrar Lo que ellos creen Que tienen que mostrar Y cómo lo tienen que mostrar Lo que van a ver Es impresionante No tengo ninguna duda ¿Cuándo empiezan? El 15 ¿Cuándo empiezan? No tengo ninguna duda